Houdini, grabamos una película sobre buscar un tesoro. Clint Eastwood hizo tres copias de la foto y en cada foto puso una pista. ¿Y las otras dos fotos dónde están? Las tendrán Aldo y Giovanni. Creo que tengo su teléfono en una agenda. Si encontramos algo valioso, no va a ser para nosotros, va a ser para ayudar a Renato. Aquí, este Giovanni, está aquí. Esto seguro que os interesa, ¿verdad? Bueno, lo vamos a llevar. ¡No! ¡La agenda suéltala! Vale, os tenéis que asomar a una ventana. ¿Y decís que la ventana está muy alta? Sí, altísima. Coged ese tubo de cartón que está al fondo. Podéis fabricar una cosa. Eh, necesitáis dos espejos o algo que refleje. Aquí está. ¿Vale esto? Creo que sí. Está perfecto. Sara Mather es tan orgullosa de nosotros. ¿Y esa quién es? La mujer que inventó el periscopio. Los abrigos están en un sofá. Las llaves tienen que estar en alguno de ellos. Tiene que entrar alguien y pillar las llaves. Tiene que ser alguien rápido, cuidadoso e inteligente. ¿Qué? ¡Gelly! ¿Bebes? Ya está. ¡Este tiene! ¡Este tiene! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Millato! ¡Ven aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡Que no llegamos! ¡Ven! ¡Que nos van a llamar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Martina! ¡Hola, Mateo! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! ¡Me llamo Martina! ¿De qué empresa llamo? De... Club Judini Producciones. Sí, ¿qué deseo? Queremos hablar con Giovanni Testi. Bueno, eso no es posible. Giovanni Testi murió hace 20 años. Y le acompaño un sentimiento. Se dice eso. Bueno, eh... Queremos... Estamos buscando una foto que se hizo Giovanni con sus amigos, ya sabes. Aldo, Clint Eastwood, Renato, que es el calvo que tiene un cine... Las cosas de Giovanni las tiene su hija, Sofía. ¿Y nos puede dar su teléfono? Lo mejor es que os paséis por la escuela y habléis directamente con ella. Camino de los Lirios sin número. Vale, muchas gracias. Adiós. Vengo del hospital. Renato está en observación. No podemos hablar con él en una semana por lo menos. Hemos llamado a Giovanni. Todas sus cosas están en una escuela. Pero... ¿Tenemos que ir a la escuela? Sí, porque Sofía puso una escuela. Será maestra. Apóyame, Calmón. No podemos hablar con él. ¿Qué hago yo? Que las medidas no las pongo yo. Lo máximo son 50 centímetros, no 85. Soluciones. El mayor tamaño permitido es medio metro. Y esto mide 85 centímetros. Esto es una espada que tiene que salir urgente. Porque mañana la necesita Antonio Resines en una... Lo máximo son 50 centímetros. Muy bien. Que son las normas y yo no puedo hacer nada. Pero que necesito soluciones. ¿A dónde vais vosotros? Ya estamos. Venimos a ver a Sofía, la hija de Giovanni Testín. No, los niños no pueden entrar aquí. Lo siento, pero las normas son las normas y yo no puedo hacer nada. ¿Qué hago yo? Pero que yo no pongo las normas. Que lo máximo son 50 centímetros, no 85. Muy bien, pero soluciones. Una cosa. Una caja de 50 por 50 por 50 sí que estaría permitida, ¿verdad? Claro, tú dices esta cajita, que tengo aquí, de 50 por 50 por 50. Pero es que este señor quiere meter esta cosita que mide 85 centímetros. Y como 85 es un número mayor que 50. Ya, pero lo digo porque la diagonal de un cubo es igual a la raíz cuadrada del triple del cuadrado de un lado. Eso se va a estar más tonto. Dame la espada. Esto por lo menos tiene... Sí, 86 centímetros de diagonal. Esta cosita de 85 centímetros sí que cabe en una cajita de 50 centímetros. Pero hay que saber. ¿Cómo te quedas, majo? Pues venga, reando, que la necesitan en rodaje. Está Antonio Resines desesperado. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer por vosotros? Queremos ver a la hija de Giovanni Testín. Vamos. ¿Esto es una escuela, escuela? Claro. Esto es una escuela de especialistas. Pero, ¿en estas escuelas estudian matemáticas, sociales y todo eso? No, no, no. Aquí las asignaturas son, pues, duelo con espadas, escalar paredes, caerse en moto... No me digas más. Esta es mi escuela. Buenos días, Sofía. Hola. Estos niños quieren verte. Ah, vosotros sois los que llamaron preguntando por mi padre. Mi padre murió hace 20 años, pero de alguna forma sigue vivo, porque esta escuela era su sueño. Y la gente no se muere del todo, mientras sus sueños siguen vivos. Tu padre trabajó en una película con Clint Eastwood y con Renato, que es amigo nuestro. Amiguísimo de toda la vida. La película era El bueno y el feo y el malo, ¿te suena? Cierto. Y en esa mi padre era el doble de Clint Eastwood. ¿El doble de grande? Sí. No. El doble de acción. Cuando un actor en el cine se cae de un puente o salta de un automóvil, no es él que lo hace. Lo hace un doble. Un especialista que sabe saltar, sabe luchar, deja que la atropellen. Entonces tu padre puso esta escuela, ¿no? Sí, porque se hacían muchas películas y hacían falta especialistas. Ahora se hace todo con el computer, pero en esa época nos partíamos las piernas de verdad. Nos rompíamos la espalda de verdad y salíamos ensangrentados del set. Eran buenos tiempos. Sí, buenísimos. Sofía, ¿te suena esta foto? ¿Qué? Mi padre. Tu padre tenía un igual, con una dedicatoria de clínico y con una pista para encontrar una especie de tesoro escondido. Todo lo de mi padre está dentro de esta puerta. ¿Y la llave? Sí, lleva años, Chusa. Tiene que ser una de estas a la fuerza. Sofía, urgente. Tenemos un problema con el arnés de Asgar. Voy. Ahora vuelvo y me contáis lo del tesoro. Aquí habrá como 100. Bien. La cerradura es marca traba. Pues vamos a buscar las que pongan traba. Martín, ¿tú cojos de...? Sí, yo me cojo como una mitad, tú coges otra y Andrés otra. Coge esas. Este puñalito tampoco, ¿eh? Aquí hay una, aquí hay una. ¿En serio? Cógela. Otra. Traba. Vale. Andrés. Esta no es. Nada. Aquí, a ver si hay algo. Nada, no. Traba. Vale. No. Eh, no. No. Una traba. Vale, bien. Vale. Tenemos cuatro. Cuatro. Traba. Vale, bien, bien, bien. ¿Habéis mirado todas? Sí, sí. A ver, tenemos manzana, plátano, pera, chocolatina y botella. Ya lo tengo. Es muy sencillo. ¿Queréis saber cuál de las llaves va a abrir la puerta? El Club Houdini espera que la segunda foto esté detrás de una puerta cerrada. Hay cinco llaves con llaveros de manzana, plátano, pera, chocolatina y botella. ¿Cómo podrán saber qué llave abre la puerta? Mateo lo tiene claro. Abrir esa puerta podría ayudarles a desvelar el secreto de los cineastas. ¿Sabrías cómo ayudar al Club Houdini?